Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal en esta ocasión os traigo un vídeo de últimas compras serán unas últimas compras que he ido acumulando durante estos meses llevo muchos meses sin subir vídeo de haul del mes entonces, bueno, seguro que hay mucho más pero os enseño de lo que me he ido acordando como veis ya estoy, o como notaréis, espero ya estoy con la cámara de siempre, con la de vídeo general y espero que se vea mejor tengo también luz LED amarilla arriba y 4-8 luces LED blancas delante y un poquito de luz natural espero que se vean los colores pues lo más fieles posibles y empezamos con lo que es el haul lo primero que compré, bueno ya sabéis, no lo primero que compré pero lo primero que os voy a enseñar es esta pantalla de Leoker XF Gel de protección 50 es para el rostro, lo compré en farmacia da gusto que enfoque la cámara y va muy muy bien se fabrica en Santander que está muy cerquita de aquí es una punta, no sé por qué me he dado por decirlo y me gusta mucho porque es fantástico para pieles grasas porque se funde perfectamente con la piel y no me saca ningún granito con lo cual no sé si es sonocomedogénico pero a mí no me parece que me tape poro tampoco ni que no que me lo tape sino que me lo obstruya me gusta y repetiré con él todavía tengo bastante creo que tiene un precio de unos 16 euros quizá un poco menos y lo podéis encontrar en farmacias yo lo utilizo a diario es muy importante ya lo sabéis que utilicéis protección alta a diario aunque sea invierno, aunque haya nubes luego la piel nos lo va a agradecer así que sigo con el haul a ver, más cositas que compré iba a decir este mes más cositas que compré me voy a MAC y en MAC compré el limpiador de pinceles sabéis que es mi limpiador de pinceles esencial tengo ganas de probar el de Make Up For Ever bueno, no de probar de comprar el de Make Up For Ever yo ya lo he probado trabajando y me gusta mucho pero de momento el que tengo es el de MAC sabéis que lo tengo desde hace mucho o sea que lo utilizo desde hace mucho tiempo ayer subieron un vídeo al canal de las PixiGoo de cómo limpiar las brochas y pinceles y lo hacen con este limpiador también y esa es la forma que yo utilizo que muchas veces me preguntáis cómo pues así es como los limpio un vasito papel higiénico y demás luego ya los lavo en profundidad con el jabón de coco si queréis verlo, bueno, pues os haré el vídeo pero no lo veo estrictamente necesario no sé, los limpio de una forma muy normal más cositas en IfroShare que esto ha sido una compra de hace poquito compré este gel de ducha para cabello y cuerpo yo lo utilizo o no lo he probado pero lo voy a utilizar para el cabello porque es de Monoi Vitality sabéis que me encanta el Monoi pero que para cuerpo le estaba buscando por aquí pero no sé exactamente dónde está prefiero los productos de Sephora me gusta muchísimo el olor que tienen los productos de Sephora de cuerpo entonces los compro y los utilizo de esa gama pero para pelo nunca había probado entonces voy a utilizar este huele muy bien muy suavecito y a las que os guste el Monoi pues os va a encantar en IfroShare no compré nada más os voy a enseñar alguna comprita de maquillalia compré este rolón de cera este rolón este sí este rolón calentador y demás de Poli que me costó 20 euros si no recuerdo mal tiene termostato interno y demás va muy bien y compré dos dos rolón de cera dos recargas una para rostro y otra para cuerpo me está gustando mucho y yo soy un poquito tiquismiquis con con en cuanto a la depilación soy muy tiquismiquis en cuanto a la depilación sobre todo con la cera y no me duele con esto sí que se me enrojece es algo normal pero no me duele entonces estoy bastante contenta luego es que he hecho pedidos y no sé qué más enlace en ese tipo de pedidos sí que tengo algunas cosas pero no creo que pidiera solamente esto pero bueno pedí también esta sombra de aquí a Maquillalia que es de la marca fashionista quería probar las sombras de esta firma y esta pues me llamó la atención especialmente es muy bonita el tono que queda es este es una especie de verde militar con destellito dorado una preciosidad pigmentan muy bien tanto en en el dedo como en la mano no la he probado todavía la verdad es que ya sabéis que últimamente tremodanza no sé qué y no sé cuál pues no he tenido mucho tiempo y siempre cuando me maquillo voy a lo básico a lo rápido a lo que tengo de siempre y no he estado probando cositas nuevas pero bueno pinta bien y es muy baratita luego en otro pedido que hice que ya os digo que no sé qué pedí me regalaron esta barrita de labios de la marca MUA yo ya tenía una barrita de labios de la marca MUA que es el número 15 pero esta es en un tono mate me gusta mucho el color que es el totally nude porque eso es nude entonces ya sabéis que yo soy una enamorada de los labiales nude voy a ponerle por aquí para que le veáis le cuesta un poco asentarse en el en la piel tampoco lo he probado en el labio me resulta un poco seco ya os diré como esto no es un review pero me resulta un poco seco por lo menos ahora mismo en la mano luego los reyes en casa de mi chico este año me trajeron el cinturón de de pinceles de zoega que es este de aquí no sé si lo estáis viendo porque claro yo no lo veo de aquí es este que es súper chulo y tiene un montón de de espacio es este y yo no tenía ningún cinturón y bueno pues creo que es una herramienta imprescindible sobre todo para trabajar para maquillarte para maquillar a alguna persona lo que sea es muy cómodo llevar las brochas ahí metidas y además tiene mucha capacidad y yo también había pedido a los reyes magos que me trajeran el set de zoeva el de el set de ojos set ahí y ahí los reyes magos pues lo lo buscaron y demás pero debía estar agotado en la página web entonces no pudo ser no me lo trajeron y la el último pello que hice yo a maquillaria pues me lo pedí porque estaba muy antojada y aunque estaba potidietas que no lo pude resistir creo que tiene un precio bastante bueno me parece que son 36 euros 33 euros el set completo y es este de aquí es este que trae este tipo de brocha tipo 224 de MAC esta de aquí que es parecida a la 217 una biselada para delinear dos de tipo boli una más tupidita y más cortita y una de pelo más largo una tipo 239 de MAC y una así que me hace mucha gracia que es para delinear y el pincel tiene un pellizquito para que no sea más cómodo a la hora de de delinear de momento estoy muy contenta con ellas ya las he lavado ya las he probado como veis están un poco así despelujadas por eso porque las he limpiado la última vez con limpiador y siempre que he limpiado que limpias o las limpio yo al menos las brochas con limpiador se quedan un poco más despelujadas y estoy muy contenta con ellas yo de la la que se parece a la 239 que es la smoky shader que es la la 234 yo de la 234 si la encuentro si ya tenía una y estaba muy contenta con ella pero no me importó que trajera otra al kit porque la verdad es eso que me encanta os haría un review más extenso en el blog y eso sería lo que compré en maquillalia luego dos cosas que en los juegos de Sephora se me olvidan de enseñaros no sé por qué han sido estos palitos de naranjo que compré en Sephora y este instant cuticle remover de Sally Hansen que yo llevaba antojadísima muchísimo tiempo desde que se lo vi a Loli Tuel en su famoso como me hago la manicura y tenía muchísimas ganas de probarlo pero se me subían muchísimo los gastos de envío por internet entonces nunca me animaba y un día cuando lo vi en Sephora digo a qué estoy esperando y me lo llevé y estoy muy contenta con él luego en la tienda aromas artesanales que es una tienda que hacen inspiraciones de perfumes como por ejemplo esta de aquí que a mí me regalaron en mi cumpleaños mi prima la regaló entonces para que veáis qué tipo de de colonias o de perfumes o lo que sea hacen hacer este tipo pues me compré dos lip teams de Belle porque ellos también trabajan Belle y me los compré ahí son estos dos y son el tono 5 6 no sé no de dónde poner el número 5 el tono 5 que es un fucsia muy bonito y el tono 7 que es un rojo yo creo que son los dos más cantosos junto al al morado son estos dos de aquí y esos son los swatches como veis no son extremadamente extremadamente cubrientes son un poquito acuosos pero podemos dar dos capas perfectamente en el labio se quedan mates son muy bonitos y alguna de vosotras ya me ha preguntado incluso que me ha visto en directo que llevaban los labios y como veis estoy frotando aquí con la toallita y son bastante persistentes así que me gustan tienen un precio muy económico y yo sí que lo recomiendo que más en entre potingues fui a la tienda de Rebeca unos cuantas veces y en diferentes compras compré la paleta de coloretes Camby de Slick que es esta de aquí que trae dos coloretes en polvo y uno en crema os la voy a sacar pero yo creo que ya estaréis hartas de verla porque ya tiene tiempo la paleta lo que pasa que yo ya os digo que no estoy tocando nada y ni la he estrenado pero es esta son unos tonos preciosos y como veis metí el dedo en el el dedo no la mofeta parece en el de perdón el espejo en el crema y estos dos son polvo es preciosa por el precio no me acuerdo rondaría los 12 euros o así está fenomenal son ya sabéis que los coloretes de Slick son de mis preferidos hombre primero van los de Nike pero de los low cost creo que son mis preferidos y me encantan y luego compré también de Slick una barra de labios yo no tenía ninguna de Slick es esta de aquí si quieren enfocar la camarita muy bien ahí está de los True Color Lipstick es el tono Mulberry 788 y tampoco el estrenado lo compré porque me encantan las barras de labios en tonos oscuros veo que cada vez me quedan mejor y eso me gusta y es este que tiene un packaging súper bonito es así pequeñín es más o menos como mi domeñique un poquito más y este es el tono es así os hago un swatch y es un tono precioso no me lo he visto puesto en los labios es súper oscuro y tengo muchas ganas de vermelo puesto ya os lo enseñaré por Instagram bueno seguro que por Instagram que ya sabéis que soy muy muy aficionada y última cosita que me compré bueno compré también de Yaya el gel de leche de cabra porque mi chico se lo veo yo estaba viendo un vídeo de Peter Pack mi chico le escuchó que le encantaba ese gel como lo describía y demás era un vídeo de Peter Pack y el diario de Andrea y le encantó y dijo yo lo tengo que comprar y entonces fuimos y se lo cogí pero está en la ducha y estaba mojado y luego compré este esfoliante de Yaya también el esfoliante de chocolate y como veis está precintado así que no os puedo decir ni como huele ni nada porque no lo he utilizado más cositas que compré este labial de Revlon yo no tenía ningún labial de Revlon y tenía muchas ganas de probar estos de los Soft Nude y es el número 070 no de los Soft Nude no el tono Soft Nude y es este de aquí esta tonalidad de aquí la verdad es que es un tono precioso y queda genial en los labios este sí lo he probado y yo no sabía que que había Revlon en Valladolid y lo tenéis en las perfumerías Avenida no sé si en todas pero en algunas de ellas lo tenéis y parece parece no me parece que me costó sobre unos 11 euros ¿qué más compré? la última vez hace poquito esta semana os he puesto que en la mudanza se me perdieron mis amadas pinzas de Tricerman que son las que más amo en el mundo y aunque tenía las pequeñitas sin las grandes no puedo vivir entonces supongo que aparecerán pero hasta que aparezcan me compré otras las que merecen totalmente la pena porque son maravillosas entonces no me importa tener otras y esta vez me las compré en roja porque no había otro color sinceramente yo las quiero rosas llevo un montón de tiempo buscando las rosas pero bueno no las encuentro nunca porque tienen que ser las Slant para mí son las mejores las grandes el precio normal de estas pinzas es 22,95 pero aquí en en Valladolid están cerrando una tienda Douglas y me la dejaron al 50% de descuento si sois de Valladolid en la tienda de Douglas de Balsur la verdad es que está muy bien porque al 50% de descuento si no tuviera las otras o si no las hubiera si no creyera firmemente que las voy a encontrar hubiera comprado por lo menos dos y luego lo último que me queda es uy que me ha ido toda la cámara Mercadona compré estas de las de aquí de pralina y de almendras porque me recuerdan a eso al pralina yo no sé si soy muy vieja o qué pero cuando yo era pequeña en casa de mi abuela untábamos un pralín que era como una especie de tarrito nocilla pero que olía así que se llamaba pralín que estaba buenísimo y que para mí es mucho mejor que la nocilla pero que ya no existe o por lo menos yo no encuentro y que lo adoraba entonces al oler estas maravillosas velas me acordé y las tuve que comprar tampoco las he usado no os puedo decir si encendidas huelen ya sabéis que las de galletas de miel son mis preferidas después de las Yankee Candle entonces estas pintan más o menos igual y luego compré también ay si me olvido de deciros en Eroski compré esta pasta de dientes de oral B la 3D White Brilliance porque le vi a Drusilada que que son las mismas que las de Crest y me apetecía mucho probarlas y no las encontré en otro sitio 3 y pico en Eroski y sigo por Mercadona compré cuando vinieron 2 Baby Lips de Maybelline Maybelline no sé el transparentoso vamos el que no tiene color el azul que huele cítrico huele muy bien y eso que yo no soy amante de lo cítrico y el de cerecita que es este el naranja pero que en el labio pues da un tono rojizo ese tono de aquí y huele a cereza muy rico hidrata muy bien estoy muy contenta con los dos quizá me quedaría con este porque no tiene color con el olor de este soy así de rara y por último compré esta semana ya este esmalte de uñas de aquí a ver enfoca ahí de la marca Astor de los Game of Graphic que es un clon o una copia o como lo queráis llamar de el de la colección de Circo del Sol de China Glace porque tiene esas partículas hexagonales grandes y pequeñas en blanco y esas líneas o feti o yo que sé en color negro la verdad es que me ha gustado mucho por por el juego y demás y el precio estaba muy bien 3 euros pero lo he tenido puesto hasta hace una hora o así y al quitarlo de todas maneras ahí queda algo que podéis ver de ahí de forma negrita porque no se quita del todo no se acaba de quitar bien y además me raspa la uña y me la ha arañado entonces a pesar de que es muy bonito yo no lo recomiendo me lo pondré porque lo tengo que amortizar pero pues que me me da muchísima rabia que me estropee las uñas por muy bonito que sea y bueno hasta aquí el haul las últimas compras pero se me ha olvidado lo último lo último toallitas de Primark para limpiar los swatches fui a Primark a comprar un juego de sábanas que si no habéis visto por Instagram id a verlo porque es divino y me cogí un paquetito de estos que valen un euro y vienen dos un paquete gemelo estas y ya está ahora sí que sí aquí se acaba el vídeo espero que os haya gustado que me dejéis vuestros comentarios deditos arriba o abajo según os haya gustado o no yo prefiero que sean arriba siempre pero tenéis la otra opción y nos vemos en el próximo vídeo os mando un besazo enorme chao y nos vemos en el próximo vídeo 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 y nos vemos en el próximo vídeo